Sexto Remix Sexto Remix El sistema nervioso central es sensacional No deja salir el olor de la mantequilla El sabor de la casadilla Del dolor de tus rodillas Sistema nervioso central Complejo y genial Sistema nervioso central Completo y genial El senes está formado por el encefalo Y también tu espinal Las nervosas conectadas son las señales eléctricas Sistema nervioso central Complejo y genial Sistema nervioso genial Completo y genial Es un mecanismo de información para hacer estas cosas como esta canción Que en el encefalo nace, se divide en un hemisferio donde todo es un misterio Sistema nervioso central Complejo y genial Sistema nervioso central Complejo y genial Lógico y sistemático El izquierdo es creativo y pensativo Complejo y genial Complejo y genial Y aunque pareja grandiosa Solo veo teneroso y tramposo Sistema nervioso central Complejo y genial Mejor dicho sensacional Ha, 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 ha Dex the brands mix